Hola, bienvenidos a la receta de Adela. Hoy les tengo estas ricas paletas de Uchuba. Así que si quieren saber cómo las preparo, los invito para que se queden en este vídeo. Los ingredientes que utilicé para esta receta fueron 400 gramos de Uchuba, 500 mililitros de agua, 10 cucharadas de azúcar o 180 gramos, de maicena 40 gramos o 4 cucharadas llenas y utilicé una cucharada de jugo de limón. El primer paso vamos a colocar las Uchubas en agua caliente por un rato. Ahí el agua está caliente, entonces la dejamos un momento de esta manera. Mientras tanto vamos a colocar los 500 mililitros de agua en una olla y ahí adicionamos la maicena. Y vamos a llevarla a cocinar alrededor de 10 minutos. Bien, entonces esperamos que él empiece a hervir y en ese momento empezamos a revolver constantemente para que no se nos haga grumos. Bueno, en este momento que ya empezó a espesar, le bajamos al fuego para que se cocine a fuego lento. Y estamos ocasionalmente revolviendo. Ya pasaron los 10 minutos, está listo, le apagamos. Miren cómo la maicena así se vuelve transparente. Ahora la vamos a colocar en un plato para que esté bien fría. Mientras se enfría nuestra maicena, vamos al siguiente paso. Entonces con los 300 mililitros de agua y el azúcar vamos a hacer una especie de almíbar. Cuando se haya disuelto bien el azúcar y haya hervido por unos minutos, ahí le adicionamos la fruta. Bien, ya está casi fría el agua caliente que le colocamos a la uchuva. Ahora ya le vamos a retirar esta agua. Y ya nos queda lista para adicionarla en el almíbar. Ya han pasado 13 minutos, ya está listo nuestro almíbar para colocarle la uchuva. Y vamos a dejarlo que hierva un poco con la uchuva. En este momento llevamos unos 5 minutos, le podemos apagar y vamos a dejarlo enfriar. Bueno, el almíbar con la uchuva lo vamos a licuar un poco en la licuadora. Bien, ahora lo vamos a colar, lo vamos a pasar con un colador. Aquí ya terminamos de colar, mire lo que quedó. Ahora nuevamente lo vamos a colocar en el vaso de la licuadora. Lo que hemos colado. Le adicionamos la cucharada de limón. El limón nos ayuda a dar espesor y también a dar una acidez. Y le colocamos la maicena ya cocinada, ya fría. Se la colocamos ahí y licuamos. Bien, ahí está el color natural que es. En este momento yo no le he adicionado ningún color. No lo necesita porque el color de la uchuva natural mismo dio ese color tan hermoso. Entonces ahora vamos a envasar nuestras paletas y las llevamos a congelar. Mira el espesor. Al final les diré cuántas paletas me salieron de esta preparación. De la preparación nos salieron 12 paletas de 4 onces. Y también las que se pueden hacer en vasitos. Quedaron sabrosas. Los invito para que lo preparen. Me comenten cómo les pareció. Y también me gustaría saber cómo le llaman a esta fruta en su país. Si les ha gustado este video los invito para que se suscriban y activen la campanita de notificación. También los invito para que revisen el canal. Pues van a encontrar más helados y mucho más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!